Yo sinceramente a día de hoy creo que sin las mierdas de Aliexpress y todas las chorradas que te puedes comprar, no sabría vivir. Ha llegado un punto de cosa que veo curiosa, cosa que me compro. Y así fue, yo navegaba por Aliexpress para variar y me encontré con un anuncio como este. Una máquina, o sea, Eggmaker, que lo que te hacía era como huevos largos, ¿no? Por así decirlo. Una tortilla francesa, así como alargada, le podías poner un palo, meterle jamón york, eso es lo que tú quisieras. Pero la gracia es que salía así como alargada, en plan rollo perrito caliente. Y dije, a tomar por culo, yo esto me lo compro. Esta máquina de hacer huevos largos, básicamente, solo tiene un funcionamiento. Es decir, la máquina es tal que así, tiene un botón de encender y apagar, este botón táctil. Y simplemente tendríamos, bueno, conectarla obviamente por aquí detrás. Y aquí dentro, esto cuando ya está caliente, echamos un poquito de aceite, pero un poquito, y echamos los huevos batidos. Le podemos poner un palo, echarle lo que queramos. Y en teoría, el huevo hace así y sale hacia arriba y a lo mejor pues sale así de largo, ¿sabes? Lo que mide más o menos esto. De hecho, en las instrucciones, como veis aquí, o sea, nos vienen ejemplos de tipos de tortilla, ¿no? O de huevos largos que puedes hacer. O sea, mirad qué pinta. Y claro, yo vi esta mierda y dije, esto lo tengo que probar. Así que lo que voy a hacer, obviamente, aquí en medio no me voy a poner a cocinar. Me voy a ir a la cocina, vamos a hacer unas tortillitas así largas. Y vamos a ver, bueno, vamos a ver, no, os voy a enseñar que realmente esto sale unas tortillas en serio. Ya estoy en la cocina. ¿Qué material necesitamos? Pues huevos, básicamente huevos. Tengo aquí metido 5 huevos porque seguramente salga mal y tendremos que repetirlos. También vamos a probarlo con claras de huevo, porque esto es en plan gym y a lo mejor a la gente le interesa. Aceite para que no se nos pegue los huevos a la máquina. Y voy a probarlo con queso. Primer paso, tenemos que enchufar la máquina a la pared, tal que así, obviamente, un enchufe normal. Y esta luz se enciende. Esto significa que se está calentando dos minutos y estará caliente y listo para empezar a cocinar. Ahora tenemos que echar al aceite. Tenemos que echar un poco de aceite, tal que así. Ahí está. Y con esto, esto es bastante útil, porque con esto lo que vamos a hacer es mover el aceite por todas las paredes del aparato. Huevo. ¿Qué se hace? Se casca el huevo, tal que así. Y grábalo bien, que quiero que se vea bien. Ahora es cuando se me cae la cáscara. El huevo ha caído, pero hay que removerlo un poco. Entonces, con el palo podéis batirlo un poco, tal que así, y así saldrá en plan rollo la tortilla totalmente movida. El palo tenemos que colocar el protector, tal que así, y dejarlo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que dentro de nueve o diez minutos saldrá un huevo hacia arriba, suponiendo que todo ha salido bien. Así que toca esperar. Podéis coger, levantar así un poco y echarle así un poquito de sal. Y aprovecho para enseñaros mi especiero. Por favor, se enfoca aquí porque me parece genial el cactus con su cebolla que ha caído. Este árbol que se le han caído las hojas. Esto es pimienta, ¿eh? Y este, mira, otoño, orégano. Y mira, este un pino que parece que tiene la nieve, pues es sal. Dos mil años más tarde. Mira, 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 mira. Ojo, 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 ojo. Bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, 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 mira qué cosa, mira qué cosa. Mira qué cosita. ¿Eh? Ahí está, mira, mira, mira. ¡Dios! ¡Qué salchichaca, chaval! ¡Mierda! Dos huevos, un huevo y este huele a cebollita, ¿eh? Que le hemos hecho a cebollita. Ahora vamos a probar con las claras de huevo. Antes de nada, yo no sé en vuestros países, pero en España por lo menos te marca aquí las claras. Entonces vamos a utilizar dos claras, ¿vale? Entonces, esta está caliente. No, 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 error, error. Aceite. Muy poquito. Ahora con el palo, ahí estamos. Vamos, lubricamos bien, porque queremos que nos salga pues algo como es. Ahora echamos las claras, vamos a echar dos claras. Esto es, digamos, la tortilla fitness. Echamos ahí dos claras. Y vamos a ponerle un poquito de quesito, quesito gouda. Y ya pues cuando hemos echado el queso, lo único que tenemos que hacer es removerlo con el palo. Y ya pues dejar el palo puesto. Atención a la obra maestra. Ahí está. Tortilla larga de claras fitness con queso. Tira, tira. Ahí está. Dios. A ver si es tortilla que es de Banja Merz. Uy, vaya fail, ¿no? Tortilla de un huevo con sal. Tortilla de dos huevos con cebolla y orégano. Y tortilla fitness de claras con queso. Voy a probar la primera. Tortilla normal, un huevo con sal. Está rica, tortilla. Esta es de dos huevos con orégano y cebolla en polvo. Como veis, el color ha cambiado. Le voy a tragar un poco por aquí. Bastante mejor. Último, tortilla fitness. A ver qué tal. Con queso. También hay horas que eso. Bien o no. Bien. Bien.